Pues mira, Smart Films es un festival de cine hecho con celulares, que es una iniciativa que se gesta aquí en Bogotá, Colombia. Es un festival que quiere promover como toda esta pequeña industria de todos los nuevos creadores audiovisuales, la gente que quiere hacer cine, que tiene historias para contar y pues bueno, a través del celular, que es una herramienta que todos tenemos, encontramos una forma fácil de demostrarlo, sobre todo ahora con las grandes tecnologías que hay y pues bueno, Sangre y Levadura es un cortometraje que participó en la edición del 2016 y entró a participar este año en la categoría pues del gran Smart Film. Es una historia que nace en el teatro, una historia con unos personajes bizarros, una historia en plano secuencia, que es esta forma que ayuda como a tener esa sensación de que es casi en vivo, como lo era el teatro y pues bueno, es de alguna forma como un universo paralelo de todo lo que sucede en el mundo alrededor de las fábricas y de las empresas y de los regímenes. El corto está rodado con un iPhone 7 Plus, con una aplicación que se llama Lock Film, que es una aplicación que te permite algunas herramientas, algunas características de video profesional, como el Foco, como el ISO, bueno, muchas herramientas que están muy chéveres ahora y eso ayuda pues como a potencializar esta idea de seguir haciendo cine con celulares que es pues una gran iniciativa de este festival Smart Film.